Desde que nos dimos En mi alma he sentido Pasión tan inmensa, tan profunda Y dulce solo para ti Tus ojos divinos No puedo olvidarlos Y aunque pase el tiempo No habrá ni un momento Que te haga sufrir Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Que ilusión divina Despertaste en mi Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Que ilusión divina Despertaste en mi Y en mi mente Tú estás Por siempre estarás Aquí en mi corazón La reina de todos mis sueños Eso eres tú Eso eres tú Tus ojos divinos No puedo olvidarlos Y aunque pase el tiempo No habrá ni un momento Que te haga sufrir Que te haga sufrir Quiero conquistar Tu inocente amor Tu inocente amor Mi linda chiquilla Que ilusión divina Despertaste en mi Y en mi mente Tú estás Por siempre estarás Aquí en mi corazón La reina de todos mis sueños Eso eres tú Eso eres tú Eso eres tú Tú어지os tú